Estamos en Pokémon Zafiro Randallok, episodio número 2 y bueno, creo que no curamos después del combate contra Roak, ahí está, así que vamos a curar, vamos rápido, que no quiero perder mucho tiempo porque hoy quiero hacer muchas cosas y hoy toca el evento de Blasco encima, así que bueno, no quiero hacer hoy muchas cosas porque la verdad, hoy quiero llegar ya a Ciudad Férrica y mañana poder hacer el combate contra el líder del gimnasio sé que es bastante, pero bueno, no sé, la verdad quiero hacerlo para ir un poco más rápidos porque como sabéis, creo que ya lo dije en el capítulo anterior, bueno, en el primer episodio pero dentro de poco me voy de vacaciones y allí tengo muy poco internet y no voy a poder subir vídeos tan frecuentemente tan frecuentemente esto ya lo explicaré más bien, o sea, mejor en otro vídeo o sea, solo para explicar eso, un vídeo corto que ya haré pero bueno, gracias por dejarme, de verdad pues eso, y quiero hacer aquí o sea, quiero subir los, o sea, en estos vídeos quiero hacer lo más posible o sea, no sé si me entendéis pero bueno, quiero hacer más cosas para dejar, o sea, no, evidentemente no voy a poder acabar la serie antes de irme de vacaciones, me voy el 23, o sea, es imposible pero me gustaría hacer muchas cosas antes de irme para, digamos, dejar menos cosas para cuando me vaya pero evidentemente, hasta el 23 quedaremos 10 episodios muchos menos, pero bueno no sé si me estoy explicando, pero da igual a ver, vamos al gimnasio para hablar con nuestro padre y que pase el evento de Blasco eh, anda, si es mi Basuri ya has terminado con la mudanza me sorprende que hayas llegado aquí sin guía ah, claro, estás con un buen Pokémon entonces quieres entrar Pokémon como yo, ¿no, Basuri? maravilloso, también es mi mayor deseo ahí está, Blasco eh, yo quisiera conseguir un Pokémon, por favor yo, ah, sí, tú eres Blasco, ¿no? me voy a quedar con mis parientes eh, puedo ver, legal pensé que me sentía sola así que quiero llevarme un Pokémon pero nunca han conseguido atrapar uno no sé cómo se hace ya, Basuri lo has oído, ¿verdad? ve con Blasco y asegúrate de que atrape un Pokémon venga, Blasco te presto mi Pokémon un zigzagón, ¿sí oye, papá? ¡hala! un Pokémon también te voy a dar una Pokéball adelanta, unas Pokéball creo, ¿una Pokéball solo? ¡guau! gracias ¿te faltarás a ir conmigo? eh, no tengo más remedio, ¿verdad? vale pues lo que ha hecho aquí Game Freak es meter así un tutorial para capturar Pokémon pero escondido o sea, en todos los en todos los Pokémon de nueva generación digamos han metido así como un tutorial para eh, vamos a pasar esto rápido porque no quiero perder mucho tiempo y he explicado por qué han metido así un tutorial para que sepas capturar Pokémon para los nudos jugadores que no saben digamos y aquí eso lo que ha hecho Game Freak es meter así un tutorial eh, escondido como que él es el que necesita ayuda y bueno vamos a pasar ahí todo rápido venga sí, sí captúralo rápido con una Pokéball solo he conseguido he atrapado a mi primer Pokémon Basuri muchas gracias volvamos al gimnasio eh, ¿qué tal os fue? ah no, que este es el padre eh, gracias muy bien aquí tienes tu Pokémon eh, Basuri gracias por acompañarme gracias a vosotros dos he logrado atrapar un Pokémon prometo cuidarlo muy bien uy mi madre me está esperando así que tengo que ir adiós Basuri eh, muy bien muy bien Basuri si quieres figurar entre los mejores entrenadores tendrás que hacer lo siguiente ve a Cidia Ferry que desafía la líder del gimnasio Petra después ve a ve a otros gimnasios Pokémon y derrota a sus líderes guarda las medallas que te den todos ellos ¿entendido? como yo también soy un líder del gimnasio nos enfrentaremos algún día a Basuri pero eso no será eh, eso solo será más fuerte eh, cuando seas más fuerte claro y bueno voy a tener que hacer aquí un pequeño cortecito porque se me está acabando la batería del portátil y no me había dado cuenta así que voy a ponerlo a cargar vale, ya está bueno eh, ahora sí que sí que ya ha acabado el evento de Blasco podemos ir a capturar un nuevo Pokémon creo que tengo Pokéballs de sobra no quiero entrar aquí quiero entrar aquí ahí está o puede que no tres Pokéballs solo qué poquitas vamos a comprar Pokéballs por si acaso hola quiero comprar Pokéballs a ver eh, no tengo mucho dinero eh, a ver no, no una Pokéballs solo no una Pokéballs solo no a ver eh, ocho solo puedo comprar qué poquitas así que vamos a comprar vamos a comprar cinco porque eh, despertar y poción y todas estas cosas igual no necesito de momento carta naranja carta con la imagen de Zigzagoon de llevarla a un Pokémon eh, pues no quiero comprar una carta así que vamos por aquí vamos rápido aquí podríamos capturar en esta ciudad Petalia podríamos capturar un Pokémon porque aquí hay agua pero no sé cuándo conseguimos la caña de pescar vieja así que todavía no podemos ruta 104 aquí sí que podemos capturar Pokémon así que sin más creación primer Pokémon de esta ruta 104 es un Gorebys 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 eh, bueno bueno no está mal vamos con ahí está perfecto psico psicoataque no está mal bueno bueno podría estar bien eh, claro tengo que descansar en un turno perfecto vamos ahora con Antojo Antojo de nuevo no debería de matarlo espero por favor un pez y se ha quedado uff uff pokeball y por favor captúrate porque puede que otro psicoataque mate a Izaskun no sé yo eh dos tres ahí está capturado perfecto no salen las estrellitas y eso me despista un poco la verdad ahí está Gorebys capturado y voy a ir buscando un nombre de un suscriptor así que a ver a ver ¿dónde está? ¿dónde está? ¿dónde está? ¿dónde está? ¿dónde está? ahí está nuevo nombre que no he puesto a ninguno pokefan18 pues pues a ver a ver pokefan ¿dónde está la F? aquí está A y así perfecto un nombre un poco raro para un Pokémon pero vale pues seguimos corriendo por aquí y y contra ti no quiero luchar debería igual sí que sí curar a mis Pokémon así que Gorebys huimos y quiero capturar a mis Pokémon por si acaso porque Gorebys evidentemente ahora no puede combatir para nada solo tiene cuatro PS y y eso y Torchic ese psicoataque le ha quitado bastante así que salimos de aquí y ahora sí que sigamos al Bosque Petalia donde podemos capturar otro Pokémon la verdad muy bien y hoy quiero llegar eso a Ciudad Férrica para mañana poder luchar contra la líder del gimnasio quiero ir bastante rápido y eso huimos y entramos al Bosque Petalia nueva ruta donde podemos capturar Pokémon así que bien mira para otro lado joder en serio he tapado un montón de Pokémon adelante vosotros podéis y vean los Pokémon de tipo bicho un montón ¿cuánto es? 6 Pokémon 6 Pokémon Dragonair hiper rayo hiper rayo venga y me congela y me congela y me congela hiper rayo picotazo quizás está congelado ¿y cuánto dura esto congela? vale ya gracias vale ha prendido relajo lo he pasado rápido pero ha prendido relajo bien bien relajo está muy bien ahí está y ya no tengo PP's de de hiper rayo lo cual es un problema tengo que o sea lo de los los pocos PP's de relajo os sirven un problema así que luego tenemos que ir otra vez al centro Pokémon y venga pasamos esto todo rápido perfecto Bulbasaur ahí está muerto bien bien y el último Pokémon vamos a ir haciendo ¿eh? ¿qué me ha quitado? o sea me ha quitado muchísimo relajo antojo vamos a ir haciendo así relajo antojo venga ya hostia me ha quitado muchísimo ha empezado a dar ataques ha hecho como 5 y me ha quitado muchísimo muchísimo la verdad vamos por aquí que no quiero luchar contra ti ya lucharé en algún momento cuando quiera levelear a mis Pokémon y bueno vamos rápido ahí está y curamos a los Pokémon para que vuelva a tener hiperrayo porque me quitan o sea son 5 PP solo y es muy poco la verdad vale pues volvemos al Bosque Petaria ese o sea soy consciente que estoy llegando igual demasiado rápido lo siento si voy demasiado rápido pero quiero en los episodios quiero hacer lo máximo posible porque eso o sea luego no voy a poder subir tantos vídeos como quiero y y quiero hacer no me lo puedo creer por supuesto que acepto un reto me sobra el dinero joder eh Carabi hiperrayo vamos con antojo porque no quiero perder hiperrayo hiperrayo o sea en serio ha vuelto a recuperar toda su vida relajo ahora ya está hiperrayo vamos con hiperrayo y perfecto 1400 wow me ha dado bastante me ha dado muchísimo eh y voy a hacer un corte aquí para volver bueno no voy a ir ya al centro Pokémon dando a la tecla de ir más rápido y ya está es que estoy perdiendo muchísimo tiempo yendo al centro Pokémon y viniendo la verdad muchísimo muy bien tener un poco de paciencia no tengo paciencia quiero hacer lo máximo en este vídeo de verdad o sea lo máximo y vamos corriendo vamos por aquí un rionón la verdad que eh los Pokémon que me están saliendo ahora un rionón o incluso un meta que ha salido antes serían mucho más muchísimo más interesantes que este eh Gorebeast que me ha salido pero bueno pero bueno que más da eh vamos por aquí en serio en serio ah primer Pokémon de ruta primer Pokémon de ruta un carnaval vale bien no era consciente de que era un primer Pokémon de ruta vale perfecto pues si 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 quiero capturarlo la verdad que un carnaval no es mi Pokémon favorito su evolución si que es mi Pokémon favorito me encantan los Sharpedos soy consciente de que no son el Pokémon más fuerte pero es que me gustan mucho los tiburones de verdad entonces su representación aquí en Pokémon sería un Sharpedo y me gusta muchísimo así que no quiero matarlo así que vamos con antojo y uuuh eeeh por favor no lo falles no lo falla perfecto no lo ahí está antojo antojo y ahora ya sigue si mochila y pokeballs por favor captúrate la verdad un carnaval sería más que bueno a ver no sería más que clave pero me encantaría tener un Sharpedo así que ahí está capturado carnaval perfecto 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 bien bien y mote para este carnaval pues menos mal que tengo todavía ahí la página de los suscriptores abiertos eeeh pues eeeh este que tampoco he puesto nunca Axel va Axel se va a ver Axel y otro mayúsculas ahí está Axel va Axel se va perfecto vale y cogemos el objeto y es una valla guaya vale podría haber sido un objeto mejor pero bueno a ver cogemos los Pokémon y quiero ver los ataques de los dos que no os he visto datos eeeh polvo estelar vale bueno eso me da igual psicoataques solo tiene puño, trueno y ataque suyo vale vale este está más que interesante pero ahora sí que sí no me había dado cuenta pero ahora sí tenemos un problemilla y es el siguiente por si no os habíais dado cuenta que ahora yo me he dado cuenta eeeh carnaval agua siniestro y gorevis agua no puedo tener a los dos en el equipo así que tengo que ir al centro Pokémon y dejar uno esto es un problema muy grande eeeh bueno muy grande la vida joder tampoco tanto pero estamos hablando de que solo puedo tener ahora dos Pokémon o sea eso sí que es un problema huimos gracias por dejarme huir y vamos al centro Pokémon y voy a dejar a bueno seguramente deje a gorevis la verdad eeeh no solo porque carnaval me gusta más si no es porque los ataques tiene psicoataque que es muy muy bueno la verdad y este tiene dos que bueno eeeh igual dejo a carnaval y todo evidentemente lo levelearé igualmente aunque no sea para este gimnasio puedo utilizarlo en otro si gorevis muere o si al final carnaval aprende un ataque mejor que psicoataque pero no sé eeeh ¿cuántos pp's tiene psicoataque? porque si tiene muy pocos igual es mejor dejar a a pokéfan a ver psicoataque solo tiene 5 pp's así que dejamos a pokéfan porque si solo tiene 5 pp's por mucho que el ataque sea muy bueno que lo es eeeh 5 pp's si me acaban en nada ya luego no tendría ningún ataque así que eso sí que es un problema así que mover pokémon y eeeh equipo pokémon y vamos a dejar a pokéfan dejamos a pokéfan en la caja de no muertos porque no está muerto y vamos volvemos al bosque de petalía eso sí que ha sido un problema o sea una putada la verdad que sean los dos del mismo tipo porque solo me quedo o sea me he quedado con solo 2 pokémon y eso es o sea puede ser un problema necesito capturar más pokémon porque de cara al gimnasio ir con solo 2 pokémon evidente o sea he ido a gimnasios con menos bueno o sea en pokémon para ti no random lo que al primer gimnasio también fui con 2 pokémon y no pasó nada pero bueno vale ahora es el evento del team aqua ni uno no hay ni uno hola has visto un pokémon llamado snobby's por aquí bueno están los pokémons randomizados así que no me encanta ese pokémon ahí está iba a tenderte iba a tenderte una emboscada pero tú tenías que eternizarte haciendo el tonto en el bosque de petalía ¿no? ya me he cansado de esperar así que ahí estoy tu investigador de Devon suelta sus papeles ah tú entras pokémon ¿verdad? pues entonces ayúdame ¿crees que estás haciendo? ¿qué crees que estás haciendo? ¿tú vas a protegerle? ninguno que se cruce en el camino del equipo aqua sale sin librar aunque sale libra sí bien sale bien librado joder aunque no levante dos palmos del suelo ven aquí que te deja arabe de palo o sea se esconde detrás de un niño de 10 años hay que ser corvo hay que ser cobarde de verdad jorsea vale bien pues hiperrayo y otro hiperrayo y ahí está muerto más que muerto perfecto hay que tener valor para entrometerse en los planes del equipo aqua vuelve a luchar conmigo bueno eso me gustaría pero no me queda ningún no me queda ningún pokémon en forma pues que sepas que los del equipo aqua estamos tras algo en ciudad férrica por hoy te perdono la vida vale uy uy casi no lo contamos gracias a ti ese granuja me robó unos papeles muy importantes para agradecer tu ayuda quiero darte una super ball podrías darme no sé una ultra ball una master ball la verdad estaría bastante bien una master ball no ha dicho que se mató que el equipo aqua está buscando algo en ciudad férrica uy 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 esto es muy serio no hay tiempo que perder vale adiós vale pues seguimos por aquí tú sigue mirando para abajo así me gusta perfecto y esto es safari ball vale bien 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 más pokémons para mí perfecto salimos de aquí ruta 104 aquí no puedo capturar pokémon porque esta es la misma ruta que antes así que mierda mierda un vidril pues hiperrayo igual antojo mejor no hiperrayo mejor y ya no me quedan pepes de no voy a necesitar comprar el exir o sea el exir eter joder si eter como se llama no me salía el nombre pero creo que es eter porque no tiene casi ataques y eso es un problema o sea quiero decir no tiene casi pepes y eso es un problema vale y perfecto muerto bien necesitaría ir al centro pokémon la verdad pero ¿qué es esto? ¿qué es esto? eh vale pues ah aquí hay un objeto perfecto que sea no sé calcio calcio en serio calcio pues nada salimos de aquí necesito curar a mis pokémon pero bueno vamos por aquí que no quiero luchar contra esa chica y combate doble uff no hay combate doble hola bueno no voy a atentar a la suerte que igual al final sí que hay combate doble así que por si acaso pasamos ruta vale ciudad cérrica es aquí pues por fin ya hemos llegado a ciudad cérrica lo que quería hacer así que vamos nada más o sea lo primero de todo a curar a los pokémon lo primero de todo sí a curar a los pokémon hola este es el centro pokémon nosotros curamos a los pokémon de vida si quieres que nos ocupemos de los pokémon de tu tipo sí perfecto vale pues me gustaría capturar hola es como el señor que nos ha salido en eh tú quien eres no te había visto nunca acabas de llegar a la escuela de entrenadores de pokémon pues este es como el que estaba en joder en el bosque de petalia en fin a ver esto es ruta nueva ruta 115 que no puedo capturar aquí pokémon porque aquí no hay hierba o sea bueno está el agua pero no tengo eh no tengo joder caña de pescar así que no puedo capturar aquí pokémon vale pues creo que mañana va a tocar eh o sea creo que sí que mañana hay gimnasio pokémon así que bien bien y pero quiero capturar antes algún pokémon así que ahí está ruta 116 vamos primero a capturar a curar a los pokémon aunque creo que ya les he curado ahí está así que les he curado perfecto pues entonces vamos ya aquí esta ruta 116 y el primer pokémon de esta ruta 116 es un corfis corfis me cago en todo corfis de tipo agua en serio en serio todas las capturas de hoy van a ser de tipo agua joder o sea parezco yo del equipo agua de verdad bueno antojo mochila o sea ahí está perfecto corfis atrapado joder es que son todos del equipo o sea son todos de tipo agua y no voy a poder utilizarlos en serio en serio a ver no tengo más motes nuevos para estos pokémon o sea los dos nuevos suscriptores ya les he puesto nombre así que para este va a ser pokémon o sea de los primeros motes que he puesto de pokémon platino randoloki el segundo mote que puse o sea fue primero el mío y luego el siguiente mote fue a ver espera que lo mire entro en el vídeo vale fue sarachaga así que este también se va a llamar sarachaga sarachaga a ver sarachaga ¿dónde está? a ver sarachaga a ver ¿dónde está la G? G, G ahí está sarachaga ahí está perfecto fin y quiero conseguir ese objeto a ver objeto objeto caramelo raro perfecto bien bien muy buen objeto la verdad aaron aaron no me podía salir ahora una aaron en serio en serio joder que mala suerte de verdad que mala suerte es que me han salido tres pokémon de tipo agua o sea es que y no voy a poder utilizar a ninguno de esos tres pokémon o sea bueno a ninguno de esos tres no solo a uno de esos tres a ver cambia la electricidad vale bien este ataque o sea esta habilidad es igual que la de torch que le beneficia muchísimo porque uno de los ataques que es muy eficaz contra él son los de ataque o sea son de tipo eléctrico y no le afectan o sea muy bien muy bien y luego tiene hiper colmillos solo igual me voy a quedar con este coffees antes que con carnaval no sé no sé joder es en este hierbajo donde antes me ha salido corfis o sea tenía que haberle y tenía que haber ignorado este hierbajo de verdad vale pues lo vamos a dejar por aquí espero que os haya gustado este episodio de pokémon zafiro alfa de pokémon zafiro perdón no zafiro alfa random log episodio número 2 dadle a like suscribiros que os den gran ayuda para que el canal crezca y nos vemos el próximo día con más adiós